¿Qué es lo que tiene el negro? ¿Qué será? ¿Qué será? Dímelo tú Que si le das un chance ya verás, ya verás ¡Bien! ¡Dale un chance! Para que tú veas lo que puede hacer ¿Qué es lo que tiene el negro? ¿Qué será? ¿Qué será? Dímelo tú Que si le das un chance ya verás, ya verás ¿Qué es lo que tiene el negro? ¿Qué será? ¿Qué será? Que si le das un chance ya verás, ya verás Se levanta bien temprano y se pone la camisa Sale a ganarse la vida como todos los demás Es bien querido por todos, se le nota en la sonrisa Su oficio es pasión de todos, su talento es su verdad ¿Qué es lo que tiene el negro? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que si le das un chance ya verás, ya verás Es alegre optimista, respetuoso deportista No tiene que ser artista pa' gustarle a los demás Necesita solo un chance pa' que veas el avance La estrella que lo ilumina, lo acompaña hasta la cima ¿Qué es lo que tiene el negro? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ay, dímelo tú! Que si le das un chance ya verás, ya verás Escúchame, Jimmy ¡Yepa! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué tendrá? Lo que te voy a decir Un diamante en la mañana Se llama Jimmy Chara ¿Qué será? ¿Qué será? Que sin salir el sol ¿Qué será? ¿Qué tendrá? Él brilla solito Que cuando sale al terreno va a jugar Lo brinda todo con todo este agarrar ¿Qué será? ¿Qué tendrá? Tiene una estrella que lo va a alumbrar Tiene un carisma sin igual ¿Qué cosas tiene en la grita? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué tendrá? Que se te escapa rapidito ¡Joder! ¡Allá va! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué tendrá? Que Jimmy no parará ¿Qué será? ¿Qué tendrá? Ese es un crack de verdad ¿Qué será? ¿Qué será? Que si lo esperas por aquí ¿Qué será? ¿Qué tendrá? Él te sale por allá ¿Qué será? ¿Qué tendrá? Parece que es Usain Bolt ¿Qué será? Corriendo te mete el gol ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Y qué me dices del dúo? ¿Qué conteo viene haciendo? ¿Qué será? Si ves a Diera cogiendo ¿Qué será? De excelente lo evalúo ¿Qué será? Sigue la cosa pa' adelante ¿Qué será? Cuando aparece Escalante ¿Qué será? La asistencia de Cantillo ¿Qué será? ¿Qué tendrá? Ese es tremendo volante ¿Qué será? También se ven fascinantes ¿Qué será? Y siempre llegan primero ¿Qué será? Marlaño Velar delantero ¿Qué será? Con Luis Díaz Carrilero ¿Qué será? ¿Qué será? Y vamos a gozar ¿Qué será? Ya se formó el chasteo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué tendrá?